¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chakalain, vamos a ver un nuevo episodio de Just House 3 Este episodio no va a ser tan largo, la verdad, ando con un poco de tiempo Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer Tenemos un par de misiones que podríamos hacer Una estación de investigación matrina que pertenece a participar misteriosamente en abogados de servicio Voy a llegar a esto No voy a escuchar al tipo porque para qué En este momento solo quiero avanzar un poco rápido porque ando como le digo con un poquito de tiempo Me gustaría sentarme todo el día sinceramente, pero... No puedo en esto Así que voy a elegir Voy a elegir eso Ok, cayó No cayó tan mal Así que está todo bien Pareciera que estoy lleno, pero como siempre se usa una baliza solamente para todo, es mejor pedirlo a pesar de que esté lleno o no Pero no le pasó en el helicóptero así que todo bien Fíjense que ahí hay una torre Se debe ser otra base Probablemente, si no, es otra base Si tiene ese, es otra base ¿Por qué nivel de seguridad? 4 Fíjense Nivel largo Nivel 4 De la nada Nivel 4 No puedo creerlo Me están buscando y yo gracias a Dios me escapé porque si no mueran volados del helicóptero Pero muy rápido nivel 4, o sea No sé por qué tan rápido la irisividad de la gente Objetivo no localizado Finalidad, búsqueda Entonces, ya sabemos que todas estas misiones Tanto las amarillas, creo Creo que las amarillas son las más importantes de todas Pero Todas las misiones igual No sé si haremos Yo creo que sí vamos a hacer todas las misiones por lo menos No sé si conquistaremos todos los lugares La verdad Que son muchos Este juego es bastante extenso Aquí estamos con cosas Que es bastante extenso Entonces vamos a ver Vamos a ver La vida Tengo que descender ahí Creo que este es el campamento Que hayamos estado ayudando anteriormente Me parece No estoy tan seguro No queremos ponernos en un lugar donde afecte el despegue de algún avión o helicóptero Porque ahí hay aviones Así que nos vamos a poner aquí Porque probablemente agarramos un avión No sé si se fijaron Pero ahí había uno O unos cuantos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El clima y la electricidad Se rumorea que intentaban controlar el rayo Pero hace unos 20 años Algo se torció y terminaron creando una enorme tormenta eléctrica Los demoró por completo Y ahora Escudos de Bavario Y los quiere Lutz se ha ofrecido amablemente a construir un barco impresionante con el que enfrentarte a la mano Tal como yo lo veo necesitarás algo rápido, manejable y con cierta potencia de fuego Así que esta es mi oferta, Rodríguez Entramos, acabamos con los malos Te llevas tu juguete de rayos Y Seldo, Lutz y yo Nos repartimos el botín de Bavario ¿Maitrato? Para que quede claro Me construyes un barco flipante Salvo medio Y a cambio consigo un arma de rayos Me aporto Un arma de rayos Oye Bueno Entonces como les decía Ya Ah Un poco raro Entonces Voy a agarrar Lo primero es lo primero, Rodríguez Vas a necesitar un barco más grande Aquí Lutz El tamaño no importa tanto Más rápido, más duro y más armas Sí Suena bastante bien ¿Qué necesitas? Pasó bastante cerca de ahí ¿Necesitas a mí? Mejor recurso para la mejor información y otras bagatelas militares Me han hablado de un barco súper rápido construido por nuestros amigos de la mano negra Cuatro kilómetros Eso es muchísimo Tanto tiempo que la agencia lo tiene vigilado Viene en un avión de carga Pronto podrás saludarles, tío Va a abrir pegadísimo el agua Fíjense El avión roba el barco y llévaselo a Lutz Fíjense Lo cerca Un barco de asalto sin armas es solo un barco Necesito armamento Misiles, ametralladora Sheldon, dijiste que lo conseguirías ¿Cómo? Está todo controlado mi amigo excomunista El tío Sheldon tiene contactos Entonces ocúpate, tío Sheldon Rico, tú consigue el avión Lutz, tú... No hagas nada Pero me estoy yendo en este barco O sea, en este barco En este avión Rico, Lutz, ¿ya os conocéis? Sí, Lutz y yo trabajamos juntos Y ahí viene Ahí viene mi avión Aquí, Lutz Sí Muy brevemente Un kilómetro Objetivo a la vista ¿Este es el mejor plan que se nos ha ocurrido? La verdad es que sí Es nuestra única oportunidad Si pierdes ese avión Adiós al superbarco Sheldon ¿Qué sabes de ese avión? Mierda ¿Puedo operar un comité de bienvenida? No No te preocupes Me tiré por las puras Solo el pueblo de transporte normal y corriente Tú entra y se cagarán de miedo Me la cagué Y aquí está mi transporte La cagué Ahí la cagué Ya lo perdí O sea, no hay forma de que De lo que lo encontré ahora ya O sea Voy a reiniciar el último punto Porque al final Me tiré pensando Que el avión No iba a ir atrás de él Sheldon ¿Qué sabes de ese avión? ¿Debo esperar un comité de bienvenida? No No te preocupes Solo es un vuelo de transporte normal y corriente Es un vuelo de transporte normal y corriente Vamos a entrar Estaba abierta la escotilla Es muy poco raro Un poco raro que esté abierta la escotilla ¿No? ¿Me estaban esperando? No sé Era un lumen Vaya con tu transporte normal y corriente Pero el dos guardias no es nada ¿Qué? ¿Cómo carajo? Rodríguez, date prisa y tira el cargamento No hay nada Es un vacío Fíjate Qué feo Siempre hay que tener algo Donde enganchar esta Wea Creo que esta es mi parada Qué lindo Vamos a ver Si hagan, fíjense Es rápido Buen manejable Pero no tengo armas Ni las armas Estoy en ello, Luciano Es que los rusos no sabéis lo que es la paciencia Las armas secretas de alta tecnología no se consiguen fácilmente Así que espera hasta que averigüe cómo obtenerlas Os avisaré cuando termine con la lista de la compra Cambio en corto Pero siguen bien manejable por lo menos Códigos de acceso La mano negra cerró mantarraya al hacerse con el control Mi gente ha encontrado a un agente de seguridad en la mano negra Habéis estado ocupados El objetivo está en tierra desplazándose en un convoy Ok Llegué algunos de mis chicos como apoyo Consigue los códigos de acceso Y que no escape nadie Tengo dos aviones ahí Que podría elegir Entrega especial para el señor Luch Mi gente ya está situada Estamos esperando Llegué al punto de control Cuatro kilómetros Bueno, brígida Yo creo que esta cuestión la vamos a tener que hacer por partes La verdad Se ve que es larga la misión O te das cuenta inmediatamente que es larga Aquí Luch Sí Este barco servirá Re Luch ¿Por qué haces esto? Aquí Luch Dimas siempre hablaba muy bien de ti Rodríguez Decía que marcarías la diferencia O por eso me pidió que te ayudara en Vigilator Aquí Luch Aquí Luch Aquí Luch Pues hoy oficialmente El héroe más anónimo del mundo Trabajando incansable entre bastidores Para que se lleve la fama La estrella Reiko Rodríguez Es... O sea Las armas para tu barco Y se las he dejado a tu amigo Luch Menuda banda tienes montada Sheldon Si intentas convencerme De que tú eres fiable y leal No creo que haya tiempo suficiente Durante esta misión O ninguna otra Vinzo Platesa Un nuevo ayuntamiento Descubierto Nueva mierda Descubierta Completamente Entonces voy a entrar En el área Probablemente me van a disparar Pero tengo que destruir No quiero No quiero despistar Mi objetivo La verdad Vale Adelante El convoy va hacia tu posición Coloca explosivos en ese puente Y vuélalo a mi señal Cuando estén atrapados Atacaremos Entonces quiere que coloque explosivos En el puente Ok Vamos a Tratar de Subirnos bien No No estoy preparado No estoy preparado No estoy preparado Ahora Me tiro Hemos fallado Digo ¿Por qué hablo fallado? Para intentar No sé Me demoré mucho En llegar a poner las bombas Él quiere que coloque bombas Vale Adelante El convoy va hacia tu posición Coloca explosivos en ese puente Y vuélalo a mi señal Cuando estén atrapados Atacaremos Les vamos Coloca por favor Coloca Ya Entonces Ahora Debería irme ¡Bum! Ya lo habéis oído ¡Entrad! Entonces Ahora Entro ¡Bum! ¡Gracias! Ehh... Igual quedaron ahí. ¿Dónde están las credenciales de Mantarraya? ¿Cómo coño? Voy a saberlo. Busco un maletín o algo. Un maletín... Ok. ¡Maletín! ¡Aquí! ¡Bien! Mira, hay que irse. Tengo que robar un barco de la mano negra para la fase 2. Sheldon te informará. Aquí, Sheldon. Vea este dique seco de la mano negra. Allí hay algo que seguramente querrás robarle. ¿A dónde? Así que en este dique seco es donde acoplan esos generadores de campos eléctricos. ¿Vieron la distancia? O sea, es una... mamada. Podéis entrar en Mantarraya. Vuestro verdadero problema es el modulador atmosférico de la difunta corporación Niden. Después de todo ese follón de accidente de battle... O sea, realmente... realmente es una... mamada. No tengo baliza. Una descarga diferencial o algo así. El caso es que el gran electrificador se volvió totalmente loco. ¿Sabe lo que significa eso, no? Si te acercas demasiado, te electrocutan, ¿eh? ¿Y la mano negra? Me alegra que lo preguntes, hombre. Conecta... Para la gente que no sabe... ...la mano negra... ...es el tipo este que controla la isla. Así que esos generadores cancelan el diferencial eléctrico y impiden que el modulador atmosférico se descargue en sus barcos. Ya veo. Sheldon. ¿Qué sacas tú de todo esto? El orgullo de hacer del mundo un lugar mejor. Yo estoy aquí para asegurarme de que esa cosa de rayos no caiga en las manos equivocadas. Ya me conoces. Sí, que te conozco. Esto no lo hago por esa aspirancia pirata sueca. Eso seguro. Me importa una mierda por quién lo hagas. Cada cual tiene sus motivos. Entonces, lamentablemente me tocó... Oh, fíjense, un helicóptero. O sea, un avión. Les iba a decir, lamentablemente me tocó caminar. Bueno, igual camino, pero... Si encuentro esto acá, mejor. Ahora, lamentablemente no voy a poder terminar el episodio. Porque... No tengo el tiempo necesario para poder terminarlo. Pero voy a intentar avanzar lo mayor posible y terminarlo en el siguiente episodio. Ahí se guardó igual. Ahí se guardó igual. Ahí se guardó igual. Y voy a tener que lamentablemente... Lamentablemente... compañía. Sí, y no conviene que la mano negra intuya nuestros planes. Entendido. Entonces aquí ya, yo creo que este va a ser como lo último que voy a intentar hacer, la verdad que no... Por lo que veo está muy muy difícil, o sea... No está tan... O sea, no está fácil para nada. Fíjense la cantidad de guardias que hay. Y fíjense que desde que entré, o sea, desde que llegué aquí, me están disparando. O sea, que no es, digamos, fácil. Así que nada, gracias a ustedes por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejenme, comenten más los vídeos, compartan el canal y apreten la campanita. Nos vemos pronto.